Bueno, y en este caso vamos a compartir la columna de Economía, como lo hacemos siempre, está con nosotros Gustavo Rodríguez, en este caso para profundizar respecto del emprendedorismo. ¿Qué tal Gustavo? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, y le decíamos a la gente que el emprendedorismo resulta clave para desarrollar oportunidades en lo que tiene que ver con la economía, ¿no es cierto? Casualmente la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre cómo desde hace un par de años se viene implementando como solución ante este grave problema que tiene que ver con el desempleo. El emprendedorismo, digo, y pensando en esta casa de altos estudios como el gran semillero, donde capaz que tengamos que mirar todas las instituciones estatales, principalmente el Estado, ¿no? Que pueda poner foco en la universidad como este semillero del gran emprendedorismo que puede surgir como solución a muchas problemáticas a nivel social, a nivel ecológico, ¿no? Y que no solo viene por ese lado, sino también que viene a generar esto, ¿no? Puestos de trabajo genuinos y que lo que hace es generar un nuevo aire y motorizar la economía y el consumo. Y fundamentalmente esto que vos decís, ¿no? Una posibilidad para la persona que está desempleada, que de repente encuentra una gran oportunidad. ¿Cómo puede hacer esa persona para involucrarse en esto, en el emprendedorismo? Para convertirse en eso. Exactamente, justo dijiste una palabra clave, que tiene que ver con la oportunidad. El emprendedor, digo, primero que hay que aclarar que no hay una edad para emprender. No es que, bueno, si se pasó determinada edad, tengo ya más de 40, más de 50, y no, ya no tengo edad para emprender. Toda edad es para emprender. Todos o nacemos o nos vamos forjando como emprendedores, porque vamos aprovechando la oportunidad que el medio, que el entorno nos va brindando, nos va dando, y en función a nuestras capacidades, de ahí poder dar soluciones a esto, ¿no? Por eso, tal vez, el emprendedorismo es tan amplio, es tan global, que para cada cosa, para cada situación, como decía, ¿no? Social, económica, ecológica, vincular, existe esta posibilidad de emprender. Todos tenemos potencialidades y capacidades, como vos decís, innatas, y otras que habrá que encontrar, ¿no? Exactamente. Y que quizás emergen, incluso, disculpame, quizás emergen ante estas situaciones de crisis, ¿no? Casualmente, ¿no? Muchas veces también, ¿no? Esto es, las situaciones de crisis lo que hace a veces es como obturarnos un poco, frenar la mirada hacia la parte positiva de la realidad. Muchas veces nos quedamos como seres humanos, como sujetos estancados en el problema, y eso no nos permite brindar soluciones o mirar una solución, ¿no? Cuando nos ponemos, nos frenamos y nos detenemos en el problema, difícilmente podamos llegar a emprender. Cuando somos capaces, como seres humanos, de animarnos a mirar un poquitito más allá de la problemática y decir, bueno, empezar a buscar las soluciones posibles, intentándolo de a poco, desde los recursos que disponemos, en cuanto a nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades económicas. Hoy, por suerte, a nivel nacional, provincial, se están disponiendo de un montón de herramientas para que se pueda potenciar el emprendimiento, leyes, agencias, instituciones que, a nivel municipal, como decía la semana pasada, ¿no? El ecosistema emprendedor que surge a principio de año, con diferentes instituciones que busca esto, ¿no?, potenciar, fortalecer y fomentar el emprendedorismo, específicamente el Río Cuarto, el ecosistema emprendedor, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, es muy fuerte ya, con muchísimas instituciones. Digo, estamos en un tiempo en donde, si bien la crisis, hablábamos en estos bloques de inflación y desempleo, dos problemáticas muy fuertes y presentes en la actualidad, ver la manera de no estancarnos en este problema que nos genera a nosotros, digo, esta incomodidad y esta sensación de malestar, sino animarnos a mirar un poquitito más allá, tener una mirada un poco más como esperanzadora y tomar esta herramienta que es el emprendimiento, sabiendo que todos podemos emprender, todos tenemos la capacidad de emprender, para encaminarnos hacia ahí. ¿Cuál es el desarrollo del emprendedorismo en la región de Río Cuarto? Mira, estamos casualmente, desde la universidad, se viene haciendo un estudio, ¿no?, desde el Centro de Cultura Emprendedora, casualmente el licenciado Baudino, el otro día nos comentaba un poco, hay ánimo de emprendimientos, hay un gran potencial de emprendedores en todo el sur de Córdoba, mira, casualmente la otra vez reunido con una institución que tiene que ver con el campo, nos comentaban que habían viajado a Estados Unidos, a Silicon Valley, al estado de San Francisco, para ver la posibilidad de empezar como a empaparse un poco de este lenguaje nuevo que tiene que ver con el mundo emprendedor, y todos productores o todos profesionales, bien del sur de Córdoba, intentando volcar los conocimientos que, desde estas regiones, ¿no?, que están muy asentadas en este ámbito, poder traerlos acá y replicar, o ver qué nuevo puede surgir en esta región tan rica en recursos naturales, tan rica en conocimiento, porque esta Casa de Altos Estudios brinda muchísimas posibilidades y muchísima formación. Hay modelos diferenciales, ¿no?, en cuanto al emprendedorismo, este que mencionaste es uno, ¿hay algún otro diferente? Claro, en el mundo hay dos, como son dos íconos, uno es el de Estados Unidos, el Silicon Valley, y otro es el modelo de Israel, que a título personal creo que es el que más se ajusta a nuestra realidad. Israel, recordemos, un país con una crisis social y económica bastante compleja, fue capaz de empezar a mirar a los emprendedores o a este ánimo emprendedor de otra forma, en donde el Estado se comprometió, ¿no?, y se han logrado cosas increíbles. La verdad que, es más, desde Israel replican en todo el mundo modelos de producción, modelos de desarrollo tecnológico que jamás hubiésemos pensado que puedan surgir de ahí. Y digo, en Israel se está sembrando, por ejemplo, en el desierto, ¿no?, en un lugar poco húmedo, entonces... Usar la creatividad y, como decíamos, las capacidades y los potenciales para desarrollar justamente este tipo de iniciativas que solo necesitan que nos animemos, ¿eh? Exactamente. Y que pongamos manos a la obra. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre, por participar de este Pantalla Libre, por este aporte. Por favor, muchísimas gracias a usted por brindarnos el espacio y poder compartir lo que la Casa, lo que la Facultad nos brinda como herramienta, como formación para toda la comunidad. Gracias, gracias.